Radio Interactiva FM, bueno, finalmente te tocó a vos esta ronda de visita de los delincuentes de toda la noche. Sí, mi buen día. Hoy a temprana hora de la mañana me di cuenta que la iluminación de toda la muralla de mi casa estaba ya sin los artefactos eléctricos y también un aire acondicionado que sacaron, desconectaron y, no sé, por suerte, digamos, los otros no llegaron a llevar, ¿verdad? Estoy suponiendo que fueron, estoy suponiendo que seguramente alguien le estuvo mirando ahí y dejaron, ¿verdad, autor? Y probablemente, che, probablemente porque es raro, tal vez era pesado y seguro que pasó alguien por ahí o qué, o entonces dejaron otra vez, ¿verdad? Porque realmente es muy triste, che, había sido cuando a uno le pasa únicamente sabe lo que se siente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y una lástima porque viene siendo una constante en Curuguatil, ¿verdad? Y también es prácticamente un secreto de voces que todo el mundo sabe quiénes son lo que andan haciendo ese tipo de hechos, ¿verdad? Todo el mundo sabe cuál es la solución y no se está haciendo. La policía yo creo que de una vez por todas tiene que acabar con esta cuestión del microtráfico aquí en la ciudad porque hay muchos jóvenes, muchas familias que se están perdiendo a causa de eso, ¿verdad? Y lo cual lleva a que ocurran estos hechos. Sí, señor. Y vamos a llamar un poco al jefe de antinarcótico acá en Curuguatil. Hay pocos allanamientos, hay pocos movimientos, hay pocas intervenciones. Yo pienso que todo el mundo sabe, doctor, las bocas de ventas de estufes pacientes en Curuguatil, pero falta que la policía actúe más en este sentido para evitar que estos hechos ocurran porque son personas adictas a lo que hacen, son jóvenes adictos a lo que hacen. Es totalmente reconocido eso. Totalmente, Lía. Es algo que todo el mundo sabe. Es una vergüenza, es una lástima porque todos sabemos en cuáles barrios, en qué barrios y exactamente en qué casas son los lugares donde se expenden ese tipo de drogas, ¿verdad? Y son gente que recibe a cambio de la droga cualquier artefacto eléctrico, cualquier cosa que tenga mínimo valor, ¿verdad? Y la persona adicta hace cualquier cosa con tal de alcanzar el vicio, ¿verdad? Hay que cortarle ese chorro. Y eso es lo triste, totalmente. La raíz es lo que hay que solucionar, la raíz de esto es lo que hay que solucionar, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que atacar las bocas de ventas a solucionar este problema y en ese sentido yo creo que va a mejorar también esta ola delictiva, ¿verdad? Yo te decía, doctor, que al fin y al cabo te salió barato la visita de los ladrones porque no ingresaron, no rompieron tus brindes, no llevaron tu televisor. ¿Acuerdas? Apájala hoy si estás ya de Bechajig, güey. Pero parece que, pero al fin y al cabo también esas luces seguramente tienen un precio importante también, ¿verdad? No, y sí. Evidentemente que el valor de las cosas también importa mucho, ¿verdad? Porque uno tiene que reponer y eso cuesta dinero, ¿verdad? Y como se sabe que las cosas no están tan buenas que digamos también, ¿verdad? Pero realmente lo que yo tal vez tuve suerte de que no haya sido por esta vez un robo de mucho valor económico, ¿verdad? Pero había sido cuando a uno le pasa, a uno siente lo que es, ¿verdad? Y es realmente muy penoso, muy doloroso, da mucha rabia, impotencia. Y yo creo que es algo contra el cual la gente de bien tenemos que luchar, ¿verdad? Porque yo creo que seguimos siendo en Curu Bati más gente de bien que se dedica a estas cosas, ¿verdad? Así que es un momento de estar unido con este tema, de pedir a la policía que realmente hagan su trabajo con mucha responsabilidad. Y obviamente eso en corto tiempo van a ver resultados. Y lo que pasa, doctor, es que nadie quiere hacer denuncia y la policía espera que se denuncien. Pero la ciudadanía no va a denunciarte porque nadie puede meterse en esta cuestión. Es como si fuera a empabonarse con cagada porque te metes ahí enseguida, ellos saben. La policía les cuenta otra vez quiénes son los que ya guarearon y ahí ya comienza el problema. No, categórico, categórico. Uno teme por su integridad también del día y la policía, esto tiene que actuar de oficio. Categórico que tiene que actuar de oficio. Y yo creo que también nuestras autoridades van a, en ese sentido, presionar un poco. No sé si sería la mejor palabra presionar, sino más bien pedir que realmente hagan bien su trabajo y que vaya terminando estos hechos. Sí, señor, fuerza, doctor, fuerza, doctor, somos todos víctimas al fin y al cabo de la inseguridad y, bueno, pedimos que las autoridades actúen, la policía principalmente. Fuerza, doctor, gracias por la comunicación. Gracias, Lía, gracias, Lía. Ahí está. Gracias.